Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Si malen, si malen, si malen, pensará de soñar. Si malen, si malen, pensará de soñar. Si malen, si malen, si malen, pensará de soñar. Alemani! Si malen, si malen, pensará de soñar. Oye, si malen, si malen, pensará de soñar. Si malen, si malen, si malen, pensará de soñar. Oye, como dice, ahora, si, sale a resolver, si vale, me vale, me da, oye, a ver, sale a resolver, sale a resolver. Sale a resolver, sale a resolver, sale a resolver, sale a resolver. Salve a resolver 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 Si malepemademeja Salve a resolver Si malepemademeja Salve a resolver Si malepemademeja Ok, eso fue lo que fue por esta noche. Chávez que hay que estar aquí. Hoy es un mes de hoy. Así que no hay nada más. Pero en cualquier manera, estamos muy contentos que muchos de ustedes están aquí, así que ya están compartiendo con nosotros toda la felicidad de la música de Cuba. Muchísimas gracias. Espero ver... Espero ver a ustedes en esta época. Muy largo, tres. Pancho Amar. Alfredo Rodríguez Sopiano. Roberto de Caínos Cocas. Emilio Amante. Roberto Vaguez. Luis Alexo. Roberto Vaguez. Luis Alepaque. Luis Alepaque. Carlos González. Carlos Rodríguez. Obedien Roja. Caca Huile. Paquete. Luis Alepaque. Gracias. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Saxara! ¡Gracias! 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 ¡Sale a resolver, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre! ¡Vamos! ¡Sale a resolver, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre! ¡Vamos! ¡Sale a resolver, mi madre, mi madre, mi madre! ¡Oye! ¡Gracias!